Ser mujer significa que todo nos va a costar un poco más, o sea, todo cuesta un poco más. Escribir cuesta más y por lo tanto que te lean cuesta más. Y es verdad, ellos no lo reconocen, te dirán, cuando le dices a algún escritor o algún crítico que leen más a hombres, te dicen que no es cierto. Pero es cierto, leen más a hombres y no solo leen más a hombres, sino que son, que se toman un poco más en serio a los hombres de alguna forma, que cuesta, bueno, hay que hacer un extra de trabajo siempre si eres mujer. Por ejemplo, si escribes temas entre comillas femeninos, o sea, sobre la intimidad, sobre qué, en realidad no tendrían que ser femeninos, pero bueno, que se consideran femeninos, pues has de ser muy bueno realmente, o sea, has de ser, lo que decimos de las palabras justas, o sea, para que realmente esto llegue, pues has de ser, yo creo que has de ser, sí, un poco, pues no, tampoco muchísimo, pero igual un 10% mejor que lo que sería un tío en mismas condiciones. Pero bueno, son, sí, pienso que está bien decirlo y que es la verdad, pero también son reglas del juego, quiere decir que yo no estoy dispuesta, por el hecho de que me lean menos no estoy dispuesta a dejar de escribir, porque para mí es muy importante hacerlo, con lo cual, pues, todo cuesta un poco más, aunque sea un peldañito más, un peldañito pequeño, una cosa que no se note, pero todo es un poco más difícil, y que te tomen en serio, que te lean igual te leen, pero que te tomen en serio, que piensen esto de lo que habla esta mujer, a Niek no, por ejemplo, que hablábamos antes, ahora porque ya tiene 84 años y ya se empieza a hablar de ella para el Nobel, se la empiezan a tomar realmente en serio, pero le ha costado muchísimo, o sea, ha sido motivo de escándalo, por hablar de una forma tan cruda de su intimidad, pero motivo también de burla, de escarnio directamente.